Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Sabes, vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas La luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas mecen en algún lugar Sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo en un momento Te confieso que te quiero Y sin dudarlo en un momento Llora mi guitarra cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme reír a cada cajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no encuentra fronteras Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo en un momento Te confieso que te quiero No, 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 no Ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo en un momento Te confieso que te quiero Gracias por ver el video ¡Gracias!